Tras adjudicarse esta sexta competencia del programa para ejemplares de mayor handicap con el ejemplar número 5, Gorartrut Grenday, llevado la victoria por Darío Fébola dejaba en segundo lugar a su compañero de techo al número 5, a Gorartrut Bregman G lo hacía tercero, número 3, Gorartrut, alcalde, cuarto, número 6 obligado, completaba marcador el 2, Canoero todo sucedía en 1'52'06 para recordar los 1500 metros de competencia arrojando un tiempo promedio de...